Hello mis queridos amores, bienvenidos a mi canal Suma Clima TV 7 y estamos aquí una vez más en casa con mi perrito Amaya que está por ahí, la niña está por ahí ella gozando, la vida loca como siempre acabamos de venir de allá afuera de hacer ejercicios un poquito, bueno de caminar literalmente, ¿no? porque saben ustedes que yo no puedo hacer muchos ejercicios después de mí miren quien viene para acá, damas y caballeros les presento a la reina de la casa su nombre es Amaya la bebé, Amaya ven dile hola, dile hola chicos hola mis amores, ¿cómo están? yo soy Amaya, la niña de la casa que no le gusta que le ponga sus moños no le gusta que le ponga sus vestidos, no le gusta que le ponga sus collares cuando la llevo para que la bañen y llega bien bonita, no sé cómo hace ella pero se quita los moños, se quita el vestido, se quita el collar yo creo que ella es una niña que quiere ser niño literalmente porque no le gusta nada femenino todo lo contrario a su mamá mirenla, ven, mirenla, está loca pero bueno mis queridos amores, bienvenidos a mi canal una vez más Suma Clima TV 7 hoy día es día sábado, ya vieron el pachangón que pasó anoche en la casa de los famosos México número uno, número dos, disculpen, con pues los chicos de la casa de los famosos México los ganadores Wendy y Nicola pues hablando de todo lo negativo literalmente que está pasando ahí en en la casa de los famosos ¿no? y con la loquera literalmente de este payaso que sinceramente ya me tiene arte, es un hombre que es un hombre que ya tiene demasiados problemas y este, y este solamente este video se lo voy a dedicar a él a quien más es Adrián Marcelo como todos sabemos Adrián Marcelo es de Nuevo León, allá de Monterrey del norte de México yo nunca he ido para allá pero sinceramente las cosas que él está haciendo en el show de la casa de los famosos México número dos como también Wendy, como también Nicola y como todos los chicos y hasta el mismo Poncho de Nigris ha hablado en contra de él y en contra de los del Cuarto Tierra por todo lo que, sinceramente por todo lo que está pasando ¿no? sinceramente por todo lo que, ¿cómo les podría decir? por todo lo que está ocurriendo perrito por todo lo que está ocurriendo ahí pues ¡au! por todo lo que está ocurriendo en la casa de los famosos mis queridos amores con toda esa controversia ¡au! no me arañes, ¿qué te pasa? siéntese y chicos pues con todo lo que está haciendo este este payaso Adrián Marcelo ya es demasiada desfachatez porque como yo les he dicho a ustedes les he contado a ustedes yo he sido una persona que sufrió de la depresión por muchos, muchos, muchos años yo la sufrí y después de las torres gemelas como les conté por casi 15 años y estuve adicta a ellas por 15 años literal, gracias a Dios me pude curar yo sola no recomiendo a nadie que deje sus pastillas yo cambié mi estilo de vida y poquito a poquito pude dejar todo el alcohol, la carne roja, las pastillas y así me ayudé yo misma, ¿no? y por eso de que cuando yo vi a Adrián Marcelo gritar en la casa de los famosos a número 2, a Galamonte, después a Brigitte y hablar estas obses... estas cosas tan obsesivas, tan asquerosas, tan sucias, tan machistas de hablar y he entrado a la cuenta del Twitter de él y de las cosas pasadas de Adrián Marcelo y todos los cargos que él ha tenido todos los insultos él tiene la Sofén él tiene unos comentarios de una exnovia de él que una vez fue le pidió a él para verlo él le pidió para verse en el apartamento y ella dijo, no, mejor te veo en el cuarto y ella dijo, no, yo no te quiero ver en el cuarto mejor nos vemos en el auto se vieron en el cuarto y apenas entraron al auto él comenzó a coquetear con ella se le... ustedes ya sabemos los genitales se le pusieron pues de esta manera comenzó a jugar con él mismo frente a ella comenzó a besarla a ella ella nos soportó y lo alejó porque es un hombre muy machista muy asqueroso y le gusta pues forzar a una mujer hacer lo que uno no... lo que una no quiere hacer no como esta exnovia de él lo ha dicho la pobre tuvo que salir corriendo del carro literalmente porque tenía miedo que este hombre pues la iba a violar en el carro que es yo porque está loco como todos ustedes sabemos como todos nosotros sabemos él está pues... él se puso a juzgar a Gala y a Arad de la Torre porque toman pastillas para la depresión para la ansiedad cuando él es otro... él es más loco que los locos porque él es graduado de una escuela de una universidad muy famosa en Monterrey y él no llegó a pasar el examen de psicomate... psicomate... alguna palabra ahí bien larga que no me acuerdo muy bien psicomatesis, algo por ahí y... pues el padre de él que tenía palancas en la... en... hay gente conocida lo que hizo fue pues hacer lo que él entrara a la... a la universidad ¡ay! este perrito me molesta entrar a la universidad ¿no? queridos amores y entonces pues este... Amaya y el chico entró a la universidad por eso no se la para de decir en el show de que él es... y él es... y él es psicólogo profesional pero ese psicólogo está más loco que yo no sé quién porque él quién espera juzgar a... a Gala a Arad de que sufra de la depresión de la ansiedad cuando él es peor que eso porque como yo ya lo he dicho en uno de mis videos él para hacer cualquier cosa tiene que fumarse un tabaco un... 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 un troncho como dicen en mi país un tabaco de mota como dicen allá en México o las... o las gomitas que tienen que tomarse todos los días viernes el día de la fiesta como ayer cuando están comiendo comienzan a decir ¡ay! estoy esperando que me lleguen mis gomitas las gomitas que tienen el THC que es para que se sienta en nota ¿no? ustedes saben qué cosa es eso y no puede tener una fiesta o divertirse sin tener pues esa droga literalmente ¿no? y alegadamente no lo voy a decir porque él lo ha dicho ahí en la televisión y en... y... y en todo por eso tiene tantos suscriptores en su canal de YouTube porque siempre va a las... a las calles en México y regala mil pesos dos mil pesos para que señoras, señoras se fumen un tabaco y haga las estupideces que él hace ¿no? yo creo de que esa es la manera de ser de él pero yo creo que hay tanta gente tan ignorante como él también como él puede juzgar a una persona que sufre de depresión y de ansiedad cuando él mismo lo ha dicho de que él sufre de que él cuando fue joven fue literalmente abusado por su niñera como ustedes saben él lo ha dicho él fue literalmente manoseado él y sus hermanos fueron manoseados por la niñera que los cuidaba a ellos por... cuando eran chiquitos les tocaba su parte privada quizás una vez se le estaba echando encima de ella era una mujer asquerosa una pet fila y el pobrecito fue abusado desde joven por eso las personas que tienen traumas desde joven tienen que buscar ayuda porque esos demonios nunca se van al contrario nos siguen persiguiendo todo el resto de nuestras vidas yo tengo demonios de mi niñez porque yo perdí a mi madre cuando tenía 5 para 6 años del cáncer y fue la cosa más horrible que yo tuve que pasar al crecer sin una madre tan jovencita la pasé mucho 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 pero este payaso que pues él sabe lo que él ha pasado de joven sabe que él no puede vivir sin su hierba sin su mota y juzgar a todos los demás sinceramente como que este video me cae muy poquito para decir todas las payasadas y sinvergüenzadas que está haciendo este payaso de Adrián Marcelo porque ya llegó un punto donde ya pues se burla donde dijo de que al comienzo a él las nalgas de Bridget le fascinaban y ahora pues le dan asco solamente en verlas él está sufriendo como él no está tomando la droga que es la marihuana la mota desde que entró pues está pasando por estos efectos primarios secundarios terciarios donde él pues está pasando por estas cosas de ansiedad rabia coraje frío no puede dormir y todo lo demás por ese hombre necesita mucha ayuda ayuda profesional y por lo visto allí en Monterrey en México donde es él por lo visto ya lo han este ya le habían puesto a casos legales a él porque ya hay muchos casos de abusos de parte de Adrián Marcelo hacia otras personas y también él ha hablado muchas cosas acerca de qué es lo que le gustaría a él al estar con una persona menor de edad me quedo calladita y ustedes ya se verán a qué me refiero los quiero mucho bye